Música ¿Quién sembró las flores del campo? ¿Quién vio el cielo de azul? ¿Quién vio los mares de peces? ¿Quién hizo el cantar de pájaros? ¿Acaso fuiste tú, Señor? ¿Acaso fuiste tú? Quiero cantar de tu amor, mi amor Quiero cantar de tu amor Compartir toda tu corazón Quiero cantar de tu amor Quiero cantar de tu amor Mi amor Oh, mi Dios ¿Quién hizo el calor del sol por las mañanas? ¿Quién hizo la luna y estrellas de la noche? Quiero cantar de tu amor Y el viento Y la lluvia que Tienes que hacer Yo sé que fuiste tú, Señor Yo sé que fuiste tú Quiero cantar de tu amor Quiero cantar de tu amor Quiero cantar de tu amor Mi Dios Oh, mi Dios Oh, mi Dios Lo puedes sentir El amor de Dios Esto en todas las cosas Quiero cantar de tu amor Quiero cantar de tu amor Gracias, señor